Hola chicos y chicas de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y nos encontramos aquí con Anitilator, no se como se llama, bueno es un suscriptor y mas que hay pero en estos momentos solo he visto el, vale vamos a la primera rondita, he hecho muchos cortes, he estado editando el video, así que ya sabéis, dejar un buen like, ahora mas, y esta tarde a las 6 y media o 7, no se sabe, directo del camino, del FIFA 18, solo pido 10 likes, no pido mas, muy facil, todos se tienen que suscribir, tambien es verdad, vale vamos alla va, espero ganar la primera ronda, espero, tampoco se si la voy a hacer, vamos alla, vamos, 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 vale a mi me quedo pensando un poco, vale no me fio, me van a matar, ya verás, voy a durar menos que una cabra, vale, ay, 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 ojo, ya esta, bueno sabéis que, yo soy, me llamaban el terminator, soy invencible, nadie puede conmigo, mirad, mirad, mirad que nivel, mirad, pumba, 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 bueno, vale, al retoro, madre mía, madre mía, increíble, uy ya esta, ya la he cagado, a palmar, tranquilos, soy inmortal, no me muero, ni aunque me aplasten, pues nada, o vamos a perder la ronda, toma ya, pues nada, finalmente perdemos la ronda, asi que dicho esto, vamos a por la siguiente, vale, ya estamos aqui, se lo va a pasar, 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 ah, casi, casi, era la primera ronda aun, eh, pero he visto que se lo iba a pasar y dicho, voy a dejar el trozo, casi, casi, falta un pelo, yo confiaba en el, pero bueno, nos ha decepcionado un poquito, bueno, peor lo he hecho yo, sabes, ahora si, que a por la siguiente ronda, hemos perdido, pues nada, que sabéis que, asi se aprende, hemos empezado otra partida de nuevo, la anterior la han ganado ellos, pero claro, esta nos toca a nosotros, ya os lo digo yo ahora, asi que va, primero ronda, va, vamos alla, a ver si se come alguien mi alerón, uff, uff, le ha faltado un milimetro, sabes, si hubiéramos medido con la regla, hubiéramos salido una décima, este si que se come el coche, ya te lo digo yo, pum, va, venga, pa'l suelo, no pasa nada, coche, arriba, voy a intentar hacer, quiero, quiero, hoy, el minuto de hoy es matar, dos de golpe al menos, dos, dos, del tirón, pum, no se si eso sera un reto importante para mi, alguien va a hacer trampitas, no, trampitas no, por favor, ojo, se me ocurre una idea, a ver si todo, pum, voy a empujar al coche, adios, he, he matado dos, he matado dos del tirón la táctica del coche ya está, ya tengo título para, ya tengo título para el vídeo corro, te atropello, la táctica del coche ya está es impresionante, he matado dos del tirón no, no se si los he matado yo, pero encima me ha salido la épica, sabes, venga, otra, 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 se viene doble, que mas queréis que mas queréis, tenéis que dejar un like por eso, solo un like y suscribirse al canal, si no lo estáis ¿se lo juego? casi, casi, solo me he dejado ahí el motor un poco, eh tranquilo, yo confío en mis compañeros, seguro que antes de que suba lo han matado espero, confío en vosotros va, por favor, matarlo madre mía, que derrame, por favor que derrame y... ¿lo ha matado? la ha matado vamos a por la siguiente ronda ahora volvemos vale, ya estamos en la siguiente rondita no sé que ronda, eh, la verdad he perdido el nivel de rondas pero lo importante es que seguimos aquí venga, vamos suscriptores, adelante protegerme eso no sé si me van a proteger mucho, no lo sé pero un suscriptor se acaba a suicidar pero qué haces, por favor pero no te tienes así, hijo vale, tú primero tú, tú, sí, sí, tú primero tú primero te dispararé el coche te apuntas la cabeza y... no voy a llegar a nada, lo sabía no pasa nada, lo hemos intentado que eso es importante va, me la juego yo, me la voy a jugar creo que me la voy a jugar si no avanzas, Aniquilator perdón si lo llamas así me la juego yo mejor te llamo suscriptor no, no sé, no sé cómo te llamas bien Aniquilator, no sé si no avanzas tú, avanzo yo, eh 3, 2, 1 ya está, pues nada, avanzo yo para atrás oh, 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 oh ya está, ya está pero corre suscriptor pero se ha suicidado bueno, pues mis suscriptores les moda suicidarse pues nada, hemos perdido la ronda a ver si la siguiente también nos la ganamos, no, tío es que esto ya parece una broma vale vamos a la siguiente rondita espérate que hago un buff flick aquí, increíble y pum espérate que lo digo yo vale, me la acaba venga, va para el suelo otra vez me gusta el suelo por eso hoy, hoy para cenar seguramente comas suelo la brasa es una comida muy que alimenta mucho tiene muchas vitaminas vamos por favor, no me digas que estamos los 4 aquí ostras, tío esto es una broma, ¿no? como va vamos salta va, salta es que como salte se va a comer vale, mira están los 4 enfilados este, este, este a pumba que no me he tirado que no lo he tirado esto es una broma, tío si le he dejado ahí vamos tengo la la uña de su pie la tengo la tengo clavada en el alerón del coche no, no, no es normal va, va, vamos salta, 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 salta salta, va va, pero ¿a qué esperas? te doy un salto y te aplasto un poco la dentadura a ver a ver, estas cosas las digo de broma ya sabéis es del juego no no voy a ir ahí no, ya me entendéis ¿estás? ¿se has suicidado? ah, no, no, no está dentro de su cápsula secreta vamos a llamarlo un poquito de atención espérate que me caeré como un tonto que soy espérate tú, eh espérate chavales ¿sabéis que yo tengo un poder? lo que hablo todo se cumple digo, espérate que me voy a caer me caigo digo, espérate antes, antes digo ah, sí voy a tirar dos dos a la vez cojo y tiro dos a la vez ¿qué está pasando? ¿de repente leo el futuro aquí o qué? ¡pum! casi va, salta compañero vamos a dejar de cantar que la verdad es que entonces a lo mejor se estropea un poco la play este es mío este es mío vale, me voy a meter una que va a flipar ¡pum! bueno, ¿sabéis qué? que tengo poderes los voy a tirar cáete cáete dicho dicho ponte nervioso estoy poniendo un poquito nervioso cáete adiós ¿ya está? ¿qué está pasando? vamos a poner la siguiente ronda anda porque ya me duele la cabeza de los poderes estos que tengo vale nos encontramos aquí en la siguiente ronda espérate espérate que me suicido uff uff a ver el tendón se me ha puesto un poco tenso ¿eh? tú primero suscriptor vale uff la pasa por debajo el coche hay que darle la cabeza bueno, pues nada no no se inmunta simplemente le le roza hay que se suicida por favor también tiene cara de de muerto por eso ha intentado matarse no se puede matar si ya está muerto a ver apartaros que voy yo primero chavales ah vale van todos a por él y voy yo voy yo voy yo me lo juego ay 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 corre 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 vale bien 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 os seguís todos suscriptores corre voy al lado tuyo yo confío en ti confío en que nos lo vamos a pasar todos a la primera todos pues cuatro vamos a ganar la ronda y vamos a acabar ya el juego por hoy bueno pues uno menos pasa nada uno menos un punto más para nosotros vale eso no funciona así pero si funcionara así estaría eso bastante bien ya casi me cargo el joystick pero no le disparen no gastes munición déjate para el final de verdad no de verdad gasto lo que quieras va suscriptor tú puedes te animo vamos vale creo que me la voy a jugar me la voy a jugar no no del tirón del tirón uff uff me he arrozado un poco el dedo menica del pie vale saltamos saltamos del tirón no 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 me la voy a jugar me conozco mi suscriptor quedamos tuyo me la voy a jugar si él va si él va yo voy no 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 ves el pringo de turno si él va yo voy del tirón así pum vamos 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 ojo el suscriptor no seas tú ahora el mejor de tu casa increíble increíble es el mejor el dios se ha comido un poco el cemento pero un poquito solo la sobrada de hecho está bien el cemento pero prefiero mejor canelones o algo así la voy a palmar lo estoy viendo puede ser no es una buena opción ay que miedo me van a ah me quedo yo solo vale está bien la voy a palmar ay no 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 quedó el futuro perdón no hablo no hablo no hablo vale estamos en la siguiente ronda ya al parecer ya directamente cuando acabe esto me voy a ir a los récords Guinness de ver el futuro varias veces seguidas porque no es normal no es normal lo que está pasando a día de hoy vale llevamos 10 minutitos ya casi 11 de grabación bueno con editaje y el vídeo durará 15 minutos casi 16 y está cortado todo lo más posible aquí solo pongo las escenas solo pongo las escenas así en plan llamativas no pongo todo para no agobiaros no se me escapa fijo se me escapa pero donde tiró casi casi ha faltado ha faltado una milésima ¿sabes? bueno confío en mis suscriptores seguro que se lo cargan antes de que suba arriba como antes ¿suscriptores? ¿matarlo? vaya que se caen todos camino libre bueno pues bueno ya lo hago yo chavales le voy a sacar me caigo peonza loca tío famílate vamos 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 increíble pero suscriptores no te quedes en pause que tenemos que ganar la partida ya sabes ay esperate que la liamos pumba uff le ha faltado nada me la juego nada nada otra vez abajo mira voy a poner un colchón abajo y la siguiente vez que baje me voy a echar una siesta porque no para de bajar es que no es normal parece eso ya tío que abajo ve a la piscina y digo uff que calor mejor me lanzo abajo a refrescarme un poquito que se está muy bien últimamente ¿sabes? eso lo digo en serio a ver esto es bien es que me voy a comer le voy a meter una para decir dios 3 2 1 este salto a suscriptores son nerviosos que te hace algo ahí no me lo estoy viendo ah pues nada pues la ha matado vamos a por la siguiente pum vale estoy intentando hacer el cortando lo máximo que puedo pero ya no puedo cortar más más no puedo cortar porque si no ya paso toda la escena guapas pero tranquilos que yo soy demasiado malo espero vale vamos allá va suscriptores bajar todos necesito que bajéis porque si no bajáis perderemos todos vale ah también acabo de subir un vídeo de Clash Royale super chulo que es muy divertido he estado jugando con mi hermano a unas partiditas y la verdad que hemos ganado bueno no voy a decir lo que hemos ganado pero me lo he pasado muy bien así que pues nada pues eso si queréis más dejad un like en los dos vídeos que tenemos que llegar a los 300 suscriptores y más si llegamos a mil suscriptores antes de cumplir el año sería un reto bastante factible la de palmar lo estoy viendo no 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 estoy viendo nada estoy viendo que voy a sobrevivir y habrás es que hablo 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 por el culo hablo ya está ya está no 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 pero que leches hago no pasa nada confiamos en Nicky Leitor que eso no va a pasar hijo vamos si que se le ha pasado ah yo le decía broma pero es el mejor del mundo aquí lo tenemos lo hago con la blade ah no que ya está agregado es el mejor los va a matar a todos yo confío en sus habilidades así que dicho esto cargatelos coge el tanque no cojas pistolas coge el tanque por favor el tanque y te los fulles uno por uno muy bien va 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 así se hacen pero si dispararlas a alguno a lo mejor sería mejor tú me acuerdo como tú decidas pillo un tanque va por favor va 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 si 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 se puede si se puede 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 podemos decir no voy a decir aunque hemos ganado porque espérate que a lo mejor se suicida sin querer sabes ahora pero yo creo que esta partida es nuestra creo y lo deseo así que acaba de pillar el tanque bien vale mata a gente mata a alguien revienta la cabeza a alguno a mis suscriptores queridos vale uno menos pim pam va falta uno falta uno por favor espérate que le estalla cuidado cuidado con el hidra que te ve muy cerca a ti no 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 te lo vas a tirar cuidado cuidado a ver si va a explotar uff baja abajo no te caos ay me gusta bien 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 ahí está facilito pum bueno bueno increíble suscriptor bueno pues hasta aquí el vídeo dejad un like suscríbete al canal y esto ha sido todo por hoy dicho esto aquí me despido un abrazo a todos adiós